Volería, volería Volería, volería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Volería, volería Acércate muy lento, déjate sentir, enciende ya este fuego que hay dentro de mí Volería, volería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Volería, volería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Volería, volería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Volería, volería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Volería, volería